Encarando mi deseo Para ella fui la luz Que en tu lado está mintiendo Leía mil preguntas Soy tu amor inconfundido Soy tu amor inconfundido Y como sueño de papel Ella quiere y te deseo Estamos juntos por el aire Olvidándonos del cielo Olvidándonos del cielo Olvidándonos del cielo Volta a romperte de mí Que aún no quiero verte más Aunque en mi lado sienta Que encuentre una enfermedad Te arrancaré de mí Te arrancaré con una mala hierba No quiero verte más Porque mi corazón Por ti se envenena Ya no podrás retenerme De tus besos sinceros Con caricia me llena Igual que la buca de acero Me ha dicho el chac approved Me ha dicho un chacero ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Tengo una casita cerca del río, desayunaremos café y versos. Nos faltarán canciones y mil versos para enamorarte. Las notas de mi guitarra podrán desnudarte. Del alma, del alma, una simple mirada, un grito de la mano, el parque, como dos enamorados, como el aire se muere. ¡Suscríbete al canal!